LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual ¿Qué tal? Bienvenidos a Lunes Inspiradores hoy en un episodio muy especial donde hoy ya sabéis que este es un podcast que inspira mediante sus historias de nuestras protagonistas, de nuestros protagonistas y que de alguna manera pues nosotros siempre sacamos aprendizajes, ya no solo de aquellos consejos que nos llegan de aquel pozo que queda de cada historia que de alguna forma nos ayuda a seguir creciendo como personas y como profesionales sino también de la importancia del vocabulario, hoy aprenderemos ese concepto del silver, del silver de ese talento silver, hoy tenemos un invitado que es claro ejemplo de ello, un profesional con una trayectoria extraordinaria a la que le ha dado un vuelco siempre evidentemente ha sido muy proactivo, pero le ha dado un vuelco y ha empezado a dedicarse a entrar este vasto universo del emprendimiento, bueno en todo caso lo conocemos de seguida, pero como siempre antes hablamos con David Tomás, ¿cómo estás David? Bienvenido. Muy bien, oye, hoy repetimos tema silver que ya lo hemos tocado varias veces, pero vamos que es una una tendencia clara y una un rango de edad como dice nuestro invitado al que todos vamos a llegar ojalá lleguemos todos desde luego y lo podamos disfrutar desde luego pues antes de empezar con ese reto líder que nos plantea David cada semana Adolfo Ramírez, ¿cómo estás? Bienvenido ¿qué tal? ¿cómo estáis? Muy bien un placer que nos acompañes sí, exacto, exacto aquí se trata de compartir esto es como si nos sentamos los tres en una mesa lo que pasa es que bueno, ya sabéis cada vez tendremos seguro ocasión de volver a encontrarnos alrededor de una buena mesa con tres buenos micrófonos para compartir estas charlas maravillosas pero sí que es verdad que hoy se trata de compartir esa experiencia por encima de todo y es la que parte la base de todo el sistema profesional pero antes David Tomás reto líder ¿qué nos toca esta semana? ¿qué nos propones? Mira, hace unas semanas hablaba con un amigo mío y me decía oye es que yo me comparo lo mejor de otras personas contra mi peor versión y claro siempre salgo perdiendo porque cuando una solo mira lo mejor de otros y miras lo peor tuyo pues vamos mal así que el reto líder de esta semana consiste en no compararte sencillamente céntrate en tus cualidades en tus virtudes en lo que te hace único lo que te hace especial pero no te compares con nadie en todo caso compárate contigo hace unos años y mira todo lo que has conseguido y todo lo que has mejorado este es el reto líder de esta semana Edu fantástico pues ahí queda ya sabéis que tenéis siempre ocasión mediante las redes sociales donde encontráis a David Tomás de dar ese feedback de comentar cómo de qué forma estáis aplicando este reto líder que nos propones que sabemos que a su vez sois cada vez más lo que los hacéis y que de alguna forma también se está creando generando una comunidad que al igual que la de Lunes Inspiradores es cada vez mayor David vamos a descubrir la trayectoria de nuestro invitado si te parece sí, correcto pero no nos olvidemos Edu de la pregunta ay, sí, es verdad es verdad es verdad uy, uy, uy que vengo muy acelerado hoy es que mis lunes bueno es un lunes muy especial ya lo descubriréis pero bueno disculpadme es verdad es verdad Adolfo Ramírez ¿qué es para ti un lunes? pues un lunes hoy es tener mi propia agenda desde luego exacto decidir tú sobre tu agenda ¿verdad? eso está bien eso está bien porque he estado 40 años que casi casi la agenda la decidían otros exacto toque de pito es una gran satisfacción claro exacto esa es otra el poder marcarte tú un poquito el ritmo diario al que es aborágine a la que es un poco casi sin querer estamos todos sometidos llegar a ese punto de equilibrio tan bueno la verdad es que marca marca un antes y un después pues sin duda celebramos que estos lunes sean así y ahora sí ahora sí llega el momento de desarrollar la historia tras nuestro invitado David y te adelante exacto Adolfo vamos a hablar de tu trayectoria personal y profesional tú has estado vinculado toda tu vida al mundo de la banca correcto y bueno hace unos años a raíz de una prejubilación pues has hecho te has reinventado y además en un entorno como es el digital vamos a hablar del principio oye tú ¿por qué te orientas hacia el mundo de la banca? si tienes esto una tradición familiar si fue un tema de oye pues me apetece estudiar finanzas porque es lo que siempre he querido hacer ¿cómo fue esos inicios? y también ¿qué tipo de valores? ¿qué tipo de educación te dio tu familia? bueno realmente sí que es una tradición familiar porque mi padre trabajaba también en Banesto cuando yo entré en el banco entonces bueno pues la realidad es que fue un tema familiar posiblemente si luego me preguntan si hubiera elegido pasados los años la banca pues no sé la reflexión sería sería distinta pero bueno en aquel momento y después creo que he tenido la gran la gran suerte de poder ir progresando directamente en el sitio donde estaba y he tenido opciones de ir a otras a otras entidades pero siempre he encontrado el camino para progresar dentro de de la de la empresa ¿no? porque aunque he estado 40 años primero en Banesto hasta que se integró en el Santander realmente mis ciclos en el mismo lugar con la misma función no han pasado de 3-4 años cada 3 o 4 años tenía que cambiar radicalmente lo que hacía en el en el banco y así lo quería así lo proponía y he tenido la fortuna de poder hacerlo ¿no? he pasado estando en el banco pues para que te hagas una idea desde estar en en la parte de organización prácticamente al principio bueno al principio siempre estás un poco en oficinas estar en la parte de organización de allí pasar a tecnología donde estuve desarrollando lo que era la nueva plataforma el equipo de desarrollar la nueva plataforma y de ahí pasar a marketing e irme de director regional a Cantabria el País Vasco y después a Extremadura llevando la llevando el negocio la red del banco en aquella época para volver a llevar los clientes y para terminar en tecnología y operaciones del Banco Santander en España y en el comité de dirección del banco ¿no? quiero decir que puedes estar durante tiempo pero si realmente quieres crecer y quieres hacer cosas nuevas pues lo puedes disfrutar ¿no? y la realidad es que estos estos años pues los he disfrutado y también llegó un momento ahora me lo va a preguntar llegó un momento en que quería hacer otras cosas ¿no? Oye y en 40 años vinculado al banco aunque ha habido muchos cambios el momento más complicado ¿cuál ha sido el momento profesional más difícil para ti y qué aprendiste de todo aquello? Bueno posiblemente el momento más difícil bueno hubo algunos momentos te voy a contar un par de ellos ¿no? el momento más difícil posiblemente profesionalmente fue cuando intervinieron Habanesto ¿no? en 1993 ¿no? que en aquel entonces pues imagínate estás recién casado en la hipoteca dos niños bueno y ahora ¿qué pasa? no había muchos antecedentes de lo que pasaba con una intervención ni hay mucha mucha historia alrededor ¿no? sabía lo que iba a pasar si realmente pues todos íbamos a acabar en el paro como si iba a desarrollar la integración en su momento en el Santander ¿no? lo cual luego pues la realidad es que yo creo las cosas por el equipo directivo que estaban en aquel momento se hicieron bien y la realidad es que salieron bien y yo creo que desde el punto de vista profesional no hubo grandes perjudicados y se trató a las personas como personas ¿no? que muchas veces es lo que pedimos ¿no? ese fue un momento delicado ¿no? y luego otro momento delicado desde el punto de vista también profesional personal fue cuando tienes que te dicen que te vas a ir de director regional a Cantabria y al País Vasco y bueno pues tienes una familia donde tu mujer trabaje y tienes que tomar esa decisión que te tienes que ir y entonces bueno pues me fui y estuve durante unos años viviendo solo y venía los lunes estos lunes que en aquel momento no tenías la agenda porque te tenías que levantar a las 5 de la mañana para estar a las a las 8 8 y algo y muy poco en el banco y tienes que tomar una decisión de que bueno tienes que abandonar tu familia con dos chicos pequeños con dos niños pequeños y te tienes que ir 5 días de los 7 de la semana ¿no? entonces esa fue otra decisión que fue bastante bastante dura de tomar pero bueno yo creo que ahí evidentemente sin la ayuda de María Carmen de mi mujer hubiera sido imposible poderlo hacer pero lo hicimos y la realidad que lo llevamos bastante bien y bien fue también un éxito y aquello que produjo aquello también me dio la oportunidad de crecer muchísimo porque no hay nada como estar con los clientes y estar con las personas de las oficinas para realmente entender un negocio ¿no? y en esos 3 años 3 años y poco estuve en las en las territoriales pues la realidad es que aprendí muchísimo que cosas que cuando estás en las en los centros corporativos pues muy difícil que lo puedas aprender oye el tema de Vanesto que fue muy polémico en su época para los más jóvenes no lo recordarán entiendo que tú estuviste mano a mano con Mario Conde en su época ¿qué crees que se hizo malo? ¿qué crees que llevó aquella situación a la entidad? bueno realmente sé poco más porque mi nivel había distancia entre donde estaba Mario Conde y donde estaba yo yo creo que lo que pasó era que había unas ciertas ambiciones que posiblemente pues se salieron de lo que estaba en los cánones en aquellos momentos y después también yo creo que posiblemente el equipo del que rodeó al presidente en ese momento pues a lo mejor no era por lo que se ha podido ver a continuación el más idóneo pero yo creo que algo en lo que a mí me respecta que lo vi y lo viví que se invirtió muchísimo por ejemplo en tecnología y eso fue una realidad y eso fue al final la plataforma tecnológica para que te hagas una idea es todavía la que tiene muchas de las no la misma tecnología pero muchos de los conceptos son los que están en el Santander hoy y realmente yo creo que cuando el Santander se decide a comprar en aquel año 93-94 a comprar Vanesto lo hace por su tecnología porque se había invertido muchísimo en tecnología yo creo que luego hay otros temas que ya no tenían tanto que ver con el puro negocio bancario financiero que fue lo que llevó a esa crisis que se produjo claro también fueron unos años difíciles la crisis del 93 oye y mirando atrás después de 40 años de lo que estás más orgulloso y dices mira esos 40 años esto lo he hecho bien ¿qué sería? ¿qué te gustaría destacar? pues posiblemente la relación con las personas posiblemente yo diría dos cosas una la relación la relación con las personas y otra la actitud de crecer permanentemente yo tengo un lema que se comente de principiante yo permanentemente estaba con esa idea de seguir creciendo de seguir creciendo de seguir aprendiendo cosas de todos los días hacer cosas nuevas y después la relación como te decía la relación con las personas con los equipos creo que ha sido fenomenal durante todo durante todo el tiempo que he estado y tengo grandes amigos y hemos hecho grandes proyectos y hemos hecho grandes proyectos muchas veces que eran impensables nos decíamos a nosotros mismos lo hicimos porque no sabíamos esta frase famosa no sabíamos que era imposible y nos poníamos unos retos tremendos más allá incluso muchas veces en el equipo de lo que te podía pedir el banco entonces esos retos eso querer hacer cosas distintas yo creo que dentro de las organizaciones y dentro de la estrategia de se marca una organización hay espacio para ponerte y para crecer si tienes esa actitud de querer hacer cosas y muchas veces estamos pendientes del objetivo que te pone la empresa y posiblemente si te lo pensaras si lo pensaras y tuvieras esa actitud podrías querer innovar y querer hacer cosas nuevas y querer ir todavía un poquito más allá y ese es un reto profesional que me parece muy bonito y nos retábamos nosotros yo ponía retos cuando tenía los equipos y poníamos retos de hacer no sermos capaces de hacer esto y para ir superándonos permanentemente entonces yo creo que el tema del aprendizaje continuo y estar continuamente formándote y queriendo hacer cosas nuevas yo creo que es que disfrutas así en el trabajo si no el estar 40 años en un sitio haciendo lo mismo donde hay muchas personas que lo están haciendo y que sea una rutina yo creo que lo peor lo que te mata es esas ganas de hacer cosas en la rutina yo creo que hay que romperla y hay que ser capaz de salir siempre que puedas de esa zona de confort y hacer cosas distintas claro lo que dices la mente del principiante que además tiene mucho que ver con lo que haces después toda la parte de digitalización que sin esa mente es imposible de entrar ahora vamos a hablar también de tu libro que ya vas por la octava edición y esto no para pero oye antes a mí me gustaría hablar un poco de esa salida que se produce del Banco de Santander al final tienes pues como decíamos ya una posición en el comité de dirección mucha responsabilidad y cómo es la salida o sea es un tema de oye al final toca renovar y vamos a prejubilar tú cómo lo vives porque claro tú tienes esa bueno te hiciste esa camiseta que dice demasiado joven para jubilarme demasiado viejo para tener jefe cómo viviste ese momento antes de decidir venga voy a salgo y emprendo cuando te comunican que toca hacer renovación y que toca realmente realmente no fue así o sea yo pedí que yo pedí irme o sea que fue o sea realmente de hecho me llamó me llamó Ana Botín con la que tengo buena relación pues fue presidente de Banesto fue muy presidente durante durante ocho años ¿no? y teníamos buena relación y a ver yo había pensado que a los 60 años con tiempo suficiente como para poder hacer otras cosas quería cambiar y quería tener los lunes la agenda eso que habéis dicho al principio eso es una realidad yo quería tener mi propia agenda por un lado y también quería vivir la parte profesional no solo trabajando por cuenta de otros de ahí viene la camiseta y quería hacer cosas distintas y eso era un objetivo digamos un reto vital que quería hacerlo ¿no? y entonces yo con el tiempo suficiente anuncié en el banco que quería que me iría pues esto lo anuncié en abril y me fui en noviembre ¿no? donde estuvimos buscando a las personas y estuvimos haciendo una transición porque no había ninguna prisa una transición de los proyectos y cómo lo íbamos a hacer ¿no? y hablando con las personas incluso fui por algunas territoriales para despedirme de ellos o sea haciéndolo una cosa que creo razonablemente algo de sentido común que es hacerlo bien ¿no? y entonces tuvimos tiempo y no teníamos prisa ni tenía prisa el banco ni tenía prisa yo en hacer cosas nuevas ¿no? y entonces bueno pues ahí fue como lo decidí y de acuerdo con el banco pues salí ¿no? de hecho para que te hagas una idea en la relación con el banco es muy buena relación yo sigo colaborando en el banco con temas de innovación en pymes para ver cómo podemos ayudarles o sea sigo con un cierto distinto ¿no? pero un poquito como asesor en temas de pymes ¿no? de cómo se puede hacer ¿no? y en aquel momento decidí que era eso ¿no? y quería de alguna forma todo lo que estaba pasando con las nuevas tecnologías y con la disrupción digital cómo lo podía vivir más de cerca y no solo en el sector financiero ¿no? y de ahí fue cuando decidí escribir el libro Digitalizateo desaparece que ahora ya vamos una más ya estamos en la en la novena edición ¿no? y es un libro que es un libro no habla de tecnología sino habla de cómo las empresas tienen que enfocar desde mi punto de vista y basado en mucha experiencia porque escriben otras ocho personas más en el libro de cómo deberíamos de enfocar los distintos áreas o dimensiones de la empresa para que ese cambio se pueda producir ¿no? y eso es lo que de lo que trata realmente el libro ¿no? entonces cuando salí del cuando salí del banco pues me puse a asesorar en transformación apoyándome en el libro ¿no? a determinadas empresas o directivos que querían compartir sus ideas o que querían sobre todo contrastar ideas conmigo de cómo se podía hacer y eso es lo que sigo realmente realmente haciendo ¿no? doy clases en el instituto de empresa y en The Valley y en varias instituciones más y algunas conferencias siempre que tengo tiempo porque lo que lo que creo es muy importante es como trasladar y compartir y contrastar y que haya debates sobre las ideas ¿no? se habla mucho de la transformación digital y del cambio de los negocios pero realmente lo que es bueno es contar experiencias ver prácticas y cómo se pueden ajustar los distintos modelos y los distintos enfoques ¿no? y esto es tremendamente divertido la realidad ¿no? y ahí te va a añadir que la transformación digital es que es una transformación de personas y yo creo además sobre todo de poner el cliente en el centro ¿no? es usar la tecnología no por usarla sino por aportar valor por ser una empresa más humana más próxima ¿no? con un mejor servicio que esto es algo que bueno que quizá en muchas empresas no se ve ¿no? tú has tenido esa experiencia de poder estar a pie de calle en un banco ¿no? y hablar con clientes y eso te hace muy próximo pero hay empresas en las que quizá pues los equipos que tienen que crear esta transformación están muy lejos del cliente y entonces te cuesta pues hacer algo que sea útil ¿no? y que sea próximo no sé tú ¿cuáles son los principales errores que ves en esta transformación digital para muchas compañías? yo posiblemente haya varios errores ¿no? uno de ellos es muy bien en lo que tú estás diciendo y lo digo es empezar la casa por el tejado ¿no? o sea empezar la casa por la tecnología es hacerlo mal porque lo primero que tienes que tener es como tú dices el cliente en el centro definir una estrategia clara para cuál es tu negocio y cómo vas a generar esa magnífica experiencia de cliente y a partir de ahí construir ¿no? y en esa construcción la tecnología llega cuando tiene que llegar ¿no? pero tienes que construir una estructura organizativa tienes que tener las capacidades en las personas para que puedan tener esa estrategia y después evidentemente pues tienes que tener una tecnología muy buenas tecnologías que hoy te permiten hacer muchísimas cosas ¿no? posiblemente otro problema de los que se estén produciendo hoy en lo que tiene que ver con la transformación es que no somos capaces las empresas no son capaces de romper con el status quo o sea ¿por qué? porque son empresas que tienen unas estructuras unas personas y unos procesos que les han llevado hasta aquí o sea les han traído hasta aquí hasta una empresa posiblemente de éxito ¿no? pero esas capacidades entendidas en sentido amplio como te digo de estructuras procesos y personas no son las que las van a llevar a la siguiente situación no son las que les van a llevar al futuro porque han cambiado muchísimo las cosas han cambiado los comportamientos de los clientes han cambiado las tecnologías han cambiado la competencia han cambiado la regulación o sea cambian tantas cosas que es muy difícil que con lo mismo que venías haciendo hasta hoy lo puedas seguir haciendo ahí la transformación se convierte en un imperativo o sea no es una opción muchos dicen no la opción de transformarnos no olvídate o te transformas o como dice el libro desapareces es que esa es la realidad ¿no? y posiblemente otro factor que esté ralentizando la transformación es la ejecución de los proyectos es la ejecución de la transformación es decir somos muy buenos déjame que te lo diga así en definir posiblemente la estrategia a todos eso nos ocurre y lo plasmamos en un powerpoint y lo presentamos pero parece que cuando has presentado el proyecto o el plan de transformación o la transformación que quieres hacer la has presentado en un comité de dirección y te han dicho adelante ese es el momento del final del proyecto y ya me han autorizado la transformación pero luego no pasa nada entonces luego lo que pasa es que no se ejecuta ¿no? porque realmente en la ejecución es cuando empiezas a ver las cosas cómo se crean pero también es el momento en el que tienes que empezar a destruir y a derribar barreras y es donde te encuentras los temas de negociación y es donde te encuentras los problemas ¿no? y entonces en ese momento pues muchas se paralizan y hay grandes proyectos de transformación de grandes empresas que no se hacen y que están paralizados y van un poco más al ralentí y lo que pasa al final es que terminan haciendo lo más sencillo del plan de transformación y lo más sencillo del plan de transformación es lo que tiene que ver exclusivamente con el dinero que es un poco la reflexión que hacíamos antes y entonces terminan que lo único que terminan haciendo es invertir en tecnología y entonces solo tienen la tecnología que es fácil tengo dinero tengo tecnología pero lo que no consiguen hacer es la gestión del cambio de las personas porque eso ya no depende de dinero eso depende de incorporar compromiso confianza inteligencia esfuerzo entonces eso ahí se queda muy ralentizado ¿no? por eso están fracasando y no vamos tan rápido como deberíamos en algunos planes de transformación ¿no? Yo diría también aparte de todo lo que dices generar esa esa nueva forma de gestión de confianza entre los equipos ¿no? que quizás es uno de los mayores retos que tienen las empresas a día de hoy ¿no? que seguimos en una estructura que está muy bien para el siglo XX pero en estructuras donde la tecnología nos permite hacer muchas cosas debemos cambiar hay un enlazo con un tema que hablas tú ¿no? y que a mí me gusta porque mi segundo libro también habla de este tema es Diario de un Millennial habla de los Millennial y cómo las empresas tienen que adaptarse para estas nuevas generaciones digitales y tú hablas de esa convivencia generacional ¿no? y al final tenemos que entender que hay distintas generaciones que van a convivir porque cada vez se alarga más nuestra esperanza de vida ¿qué aprendizajes has sacado tú de esa convivencia generacional? bueno la verdad es que antes la convivencia generacional yo creo que se se producía de una forma más natural ¿no? yo creo que estamos ahora focalizando mucho también y a lo mejor yo soy también un poco culpable ¿no? por esto de la generación de la generación Silver y vida Silver que seguro que tenemos oportunidad de hablar un minuto de ella ¿no? del proyecto que estoy haciendo con IFEMA ¿no? pero yo creo que antes esto se producía de una forma natural porque es que tiene que ser algo natural ¿no? yo creo que lo realmente importante es el talento de valor ¿no? con independencia de cualquier cosa ¿no? del género de las ideologías y de la edad ¿no? y yo creo que cuando nos abandonamos cuando nos olvidamos un poquito de eso y nos centramos más si tienes esta edad y entonces como tienes determinada edad pues empiezan a generar unos mitos que yo creo que son realmente mentira que es que si ya tienes una determinada edad pues tienes menos pasión por las cosas que si tienes determinada edad ya eres mucho más caro que si tienes determinada edad pues ya no tienes ideas o que si tienes determinada edad ya no eres capaz de adaptarte digitalmente bueno pues ya son cosas que creo que no tienen que no son verdad porque te aseguro que en los 40 años en el banco pues ha habido cambios tecnológicos ha habido cambios de modelo y cualquiera que edad que tenían los de 45, 50, 55 años pues iban adaptando los nuevos modelos porque era algo que ibas aprendiendo en el día a día ¿no? no es es que realmente no es no se produce una brecha que parece que el día de sabes una cosa y al día siguiente ha cambiado todo hay una brecha real y entonces es que todo lo que sabías ya no tienes ni idea y te has vuelto como un poco tonto ¿no? entonces claro es que eso no es así entonces tú estás en una empresa y poco a poco pues vas evolucionando y vas teniendo también es verdad que aquí hay dos factores uno que la empresa que lo hace bien lo que tiene que hacer es hacer esos programas para que tú te vayas adaptando y te vayas capacitando lo que tienes que hacer y también es verdad que la actitud con C de la persona del senior y de las personas de la organización pero esto sirve para el senior y sirve para el millennial que está en la organización tiene que tener la actitud de ser positivo hacia el cambio y hacia aceptar las nuevas formas ¿no? o sea que son esto hay que compartirlo también no hay que echar solo la culpa a las organizaciones que no se preocupan de la capacitación sino que esto depende mucho también de que los propios profesionales nos preocupemos de nuestra formación de nuestra capacitación y de nuestro crecimiento ¿no? exacto yo es que justamente lo resumiría lo que has dicho en la actitud al final a día de hoy el mundo cambia tan rápido que si tú no tienes la actitud de principiante de querer aprender y solo esperas que sea la organización la que te forme es que te vas a quedar fuera seguro es imposible porque no te pueden dar suficiente formación pero estarían todo el día formándote tienes que tener tú dentro de tus skills vamos a llamarle digitales saber que una parte de tu día tiene que ir a aprender a formarte y hacerte muchas preguntas mencionabas el tema de Vida Silver ¿no? que es el proyecto que impulsas con IFEMA cuéntanos un poquito del proyecto y cómo está evolucionando sí, bueno esto cuando me fui del banco posiblemente antes tenía tenía la idea de que de que somos una generación que no se puede primero que no se nos puede desaprovechar y que nosotros no podemos desaprovechar esta nueva etapa ¿no? son las dos cosas ¿no? que me parece también importante ¿no? entonces decidí el el que quería hacer algo alguna plataforma incluso lo intenté primero el montar una plataforma casi de forma de construirla yo ¿no? pero la realidad es que claro el problema no es construirla como tú bien sabes sino cómo escala eso ¿no? entonces el escalar una plataforma pues resulta un poquito más complicado ¿no? entonces tuve la suerte que participando en unas jornadas de digitalización y de nuevas tecnologías en IFEMA pues coincidí con algunos directivos de IFEMA en concreto una directiva de IFEMA donde ellos tenían pensado en hacer algún proyecto que tuviera que ver con la con los senior igual que hacen juvenalia pues en idalia o algo así ¿no? entonces yo en aquel momento estamos hablando del 2018 es decir mucho antes de la pandemia les dije yo lo que veía posiblemente no solo para la propuesta que les iba a hacer yo sino para muchas de las ferias que hacían en IFEMA es que deberían de ser ferias híbridas si lo podemos llamar feria ¿no? o sea yo creo que está muy bien que tú durante tres días pues estés en contacto y hagas una feria estés en contacto con muchos visitantes y muchas personas pero creo que hoy con la digitalización tienes la posibilidad de estar en contacto con esas personas durante todo el año ¿no? pues imagínate yo siempre le ponía el ejemplo de ARCO ¿no? pues ARCO son tres días pero imagínate la potencia de un proyecto como ese si tienes una plataforma de galerías de subastas etcétera etcétera ¿no? pero yo centrándome en VidaSilver les dije que íbamos a hacerle una propuesta de estas características y así nació VidaSilver ¿no? VidaSilver como concepto lo que trata es de ser un punto de encuentro de todos los que quieran participar en el desarrollo de una generación de la generación Silver y que quieran contar sus cosas y ponerlas en valor ¿no? y cuando digo todos digo los propios Silver cualquier persona no sea Silver las instituciones y las empresas ¿no? y así es como lo hemos creado ¿no? es VidaSilver.com entonces ahora estamos en los 6.000 usuarios en los 6.000 miembros o registrados lo que hacemos es poner permanentemente contenidos todas las semanas ponemos 3 o 4 contenidos de calidad y que hablan de cosas y de necesidades y de expectativas que tienen los Silver y que nos dicen los mismos Silver pues podemos hablar de la jubilación activa podemos hablar de salud podemos hablar de deporte podemos hablar de yoga de mindfulness de todo aquello que creemos que tiene mucho sentido ¿no? tenemos la suerte de que tenemos muchos Silver de mucho valor y que quieren participar con nosotros ¿no? y que están escribiendo en en la plataforma que os invito que os invito a ver y no os digo todos los que están porque me voy a olvidar de algunos de ellos de muchos de ellos y al final terminan llamándome dentro de un rato y dicen oye que nunca me dices que yo estoy ¿no? entonces prefiero casi que entréis y que podáis disfrutar de lo que es realmente la plataforma ¿no? entonces esa plataforma y este proyecto pues luego tiene tres días que lo que hacemos es reunirnos todos y hacer eventos y conferencias de mucha calidad también que lo hicimos este año pasado lo hicimos a finales de noviembre ¿no? hicimos una cosa también para que te hagas una idea que ha tenido muchísimo chito que fue un concurso de bandas Rock Silver ¿no? donde lo lanzamos con muy poquito tiempo porque nos surgió la idea justo ya cuando estábamos lanzando el evento y se presentaron más de 40 bandas y las cinco finalistas pues tocaron en vivo durante tres días en Vida Silver y es un tema que vamos a coger como algo también rutinario ¿no? y ahora estamos lanzando dentro de la plataforma hemos lanzado la comunidad ¿no? de Vida Silver y la comunidad lo que pretendemos es que sea la red social de los Silver ¿no? y entonces esa red social de los Silver lo que queremos es impulsarla con embajadores Silver es decir que cada grupo de la comunidad pues hay un embajador que se vaya convirtiendo más o menos en un influencer Silver y que hable tanto de temas concretos pero a mí lo que más me está gustando es tener un embajador Silver en cada ciudad en cada pueblo de España incluso puede hacer quedadas presenciales y físicas ¿no? porque tú fíjate lo bonito que es que tenemos cierto tiempo unos tienen más otros tienen menos pero tenemos el poner en nuestra ciudad o poner nuestro talento o cosas que queremos hacer o nuestros hobbies y compartirlo entonces nosotros lo que estamos haciendo en esta comunidad es poner esa plataforma a disposición de ellos y les ayudamos en la construcción y luego en lo que es la comunicación ¿no? de todo lo que tienen que hacer y sobre todo el poder aprovechar lo que te dices ¿no? esa energía esas ganas ese talento que tiene que tiene al final la generación Silver y que y que no se puede desperdiciar es decir que esto puede promover nuevos proyectos proyectos sociales impacto mentoring hay mil historias absolutamente queda recomendado también oye digitalízate o desaparece claves para transformarse y competir en la nueva era aunque sigue siendo tiene cinco años el libro pero sigue siendo de rabiosa actualidad y Adolfo nos quedamos sin tiempo nos queda la última pregunta y es ¿a ti quién o qué te inspira? bueno realmente más que quién qué y esas inspiraciones vuelvo a repetir un poco lo que te he dicho esa mente de principiante yo creo que eso es tremendamente importante muchas personas que te inspiran permanentemente pero yo creo mucho más ese valor de querer aprender de querer compartir y de querer seguir aprendiendo y seguir pues no sé transmitiendo conocimiento y aprendiendo ese conocimiento que viene y después ahí pues evidentemente hay muchas personas que te pueden inspirar al hilo de una idea y esa es la idea de querer tener esa mente y de seguir progresando y de seguir aportando todo lo que todo lo que podamos ¿no? fantástico oye pues no tiene mente o sea no es un principiante pero sí tiene mente de principiante nuestro buen amigo Edu ¿verdad que sí? que tú siempre estás pensando hombre es la clave es la clave sí sí es la forma es la forma de nunca abandonar esa mentalidad o ese cerebro esponja del que constantemente aprender esa actitud proactiva de querer saber siempre más porque es que el mundo evoluciona constantemente y con él también todo el conocimiento y si estás ya en el ámbito tecnológico ya ni te cuento claro yo vengo de darle al rey cal vídeo y hoy en día podemos grabar con absolutamente cualquier cosa el día que le cuente a mi hijo de que iba a esto del vídeo seguramente se me va a reír en la cara en todo caso ha sido una charla de aquellas que inspiran como poco por decir poco porque realmente ha sido un aprendizaje constante ya no solo el de nuestro invitado que evidentemente nunca se ha negado a seguir aprendiendo a seguir creciendo como persona y profesional sino también de echar la vista atrás y de ver cómo puede seguir creciendo como profesional y ayudar a todos aquellos como los aquí presentes como todos los que nos escucháis a seguir creciendo para ser mejores profesionales pero sobre todo ser mejores personas ha sido un auténtico placer Adolfo Ramírez que hoy nos hayas acompañado seguro que tendremos ocasión de hacer un segundo round en estas charlas maravillosas aquí en Lunes Inspiradores muchísimas gracias y cuídate mucho muchísimas gracias a vosotros y igualmente cuídanos mucho David oye y que le decimos a las inspiradoras e inspiradores pues nada como siempre agradecerles que formen parte de esta comunidad que nos manden mensajes sugerencias que esta semana se acuerden del reto líder y es no te compares céntrate en lo que tienes positivo pero no te compares con nadie más y disfruta de lo que tú aportas y luego pues lo de cada semana que salgáis a la calle que deis muchos abrazos que paséis un tiempo extraordinario y os esperamos la próxima semana feliz semana a todos suscríbete a nuestro canal de youtube a nuestra cuenta de iVox y síguenos en twitter arroba lunes inspirador lunes inspiradores y y y y y y y y y